Y con sentimiento no de mi me conoce mi destino Y mi corazón y mi pasada Pienso por haz de mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve a tocar, no me doy un paño Suerte, ya no quiero más Vuelve a tocar, no me doy, squirrel Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacerlo bien Vuelve a hacerlo bien Tu cuerpo le ríe Para irme para tus amas Para irnos equivocadas A tu ser de Nueva York Vuelve a hacerlo bien Y mi corazón Y pasaba de algún tiempo Pagaste mi nombre Que yo conmigo Hacía mi traición Vuelve a hacerlo bien Vuelve a hacerlo bien Tu sueño bien Y ya no quiero más Vuelve a encontrar Y verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacerlo bien Vuelve a hacerlo bien Vuelve a hacerlo bien Vuelve a hacerlo bien Vuelve ahí cabaretera Y ahí por ser cautada A tu ser de Nueva York Adiós Adiós La barretera Adiós 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 Adiós